Una vez, lo que es, penar, el corazón roto Sentiste a los asuntos pendientes volver Hasta volverte muy loco Si resulta que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro, la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor Todo lo que termina, termina mal Poco a poco Y si no termina...